¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy les vengo a hablar de uno de los más interesantes que de damas que están en emisión y que por ahora me está gustando mucho porque a pesar de ser una típica comedia romántica hay que resaltar lo bien que utilizan las convenciones uno ve y entiende los clichés que la trama presenta pero aún así resulta entretenida y reconfortante más allá de que es una historia que se toma su tiempo pero que se beneficia de eso porque con cada interacción que tienen estos protagonistas, los espectadores, nos vamos encariñando con ellos y con su relación pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie tengo que hacer un pequeño aviso para los que vieron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata, el abrazo del destino serie surcoreana de comedia romántica original de la cadena TVN que se estrenó el 22 de julio del 2024 y se puede ver en las plataformas de TVN, BQ y VIEW se estrenan dos episodios semanales hasta completar un total de 8 episodios que duran una hora cada uno están escritos por Park Geurro que fue el encargado de adaptar el webtoon llamado Es el destino publicado en la página de Naver en el año 2011, el cual fue escrito por Nan Ji Eun e ilustrado por Kim Eun Ho la dirección estuvo a cargo de Song Hyun Gook, director reconocido por haber estado al frente de la realización de series como Amor Revolucionario en el año 2017, Meloholic del mismo año, Belleza Interior en el año 2018, Amigos con Clase en el 2020 Undercover del 2021, El Afecto del Rey también del 2021, La Cuchara de Oro del año 2022 y El Estudio de Medianoche que finalizó recientemente en mayo de este 2024 La trama comienza en el año 2023 presentándonos a Kang Ho Young, un importante analista financiero que regresa de Estados Unidos a Corea del Sur para supervisar una filial de la empresa para la que él trabaja hace 10 años que se fue a vivir al extranjero y no tiene intenciones de quedarse él sabe que está de paso pero todo cambia cuando por casualidad se cruza con Lee Hong-ju una chica que iba al mismo colegio que él y que era completamente lo opuesto a él ella estaba fascinada con leer novelas mientras que él se la pasaba estudiando y era el mejor estudiante de todo su colegio pero da la casualidad que en esa época también se conocieron por obra del destino y veremos que ella fue el primer amor de él nunca se lo reveló porque la mejor amiga de Hong-ju estaba perdidamente enamorada de Ho Young y porque además ella no hacía más que pelearlo y decirle que era una roca sin sentimientos que no se interesaba en su amiga algo que después de 10 años pareciera no cambiar mucho pero Ho Young siente que si el destino hizo que se cruzara nuevamente con ella no debería desaprovechar esta nueva oportunidad tenemos una estructura simple y clásica que no es lineal porque se nos cuentan dos líneas de tiempo de forma intercalada la historia principal se desarrolla en la cualidad pero se interrumpe con largos flashbacks para contarnos cómo se conocieron hace 10 años atrás en el colegio y cómo era su relación en esa época esto es más que nada para que entendamos por qué ella tiene como una actitud reacia con él es una serie que tiene una premisa sencilla que cualquier espectador va a poder entender una típica comedia romántica que sigue la mayoría de las convenciones que conocemos a este género tal vez lo que cabe remarcar es que tiene el tropo de enamoramiento invertido es decir que el chico es el que está enamorado algo que no es nuevo pero tampoco muy utilizado lo fuerte de su trama es la historia de amor entre ellos que se va cocinando la verdad a fuego lento y hay momentos que me recuerda un poco a el amor es la meta no porque la historia sea parecida sino por cómo contar y por cómo se construyen a los personajes no es más que la historia de cómo un chico conoce a una chica tiene algunas cosas que son muy de otra época donde se las busca contextualizar con esto de que era el pasado y que además tiene que ver con la historia real de la autora del webtoon pero para hablar de eso hay que hablar de los personajes aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien la protagonista de esta historia es Lee Hong-ju interpretada por Kim So-hyun que aquellas personas que me siguen hace bastante en este canal saben que la banco mucho luego de Lopalarm y prácticamente empecé a ver esta serie más que nada por ella acá su personaje hay que decir que es el fuerte de toda la historia por eso la comparaba un poco con el amor es la meta donde el desarrollo de la historia se basa más en la protagonista femenina es el personaje que más conflictos tiene y todo se relaciona con ella mientras que el protagonista masculino interpretado por Chao y John Hyop suele ser más frío no tan demostrativo con sus emociones medio parco más allá de que él es quien está enamorado pensemos que pasaron 10 años y la llama su primer amor aunque no tuvo nada con ella pero la serie se trata justamente de mostrar cómo se crea el romance con lindos momentos aunque no tenga una finalidad romántica como en el caso de cuando eran jóvenes lo que decía sobre la historia real de la autora del webtoon es que la historia está basada en la suya propia ya que al parecer ella le mandó muchas cartas a su esposo hasta que él aceptó, salieron y luego se terminaron cazando pero por otro lado también debo decir que esto de mandarle cartas a un adulto me hace un poco de ruido entiendo que se busca conceptualizarlo como algo de otra época por eso es algo que vemos que sucede en los flashbacks más que nada porque una cosa es una adolescente enamorada de otro adolescente pero que sea más grande acá como que su ex ya era un adulto que había publicado un libro y nada todavía no me queda muy claro bien la cronología de esa subtrama en el próximo video vamos a profundizar más en esa historia donde haremos un análisis un poco más profundo sobre el personaje de Jun Ji-On que interpreta al ex de Hongju que es el escritor Ban Jun-ho por otro lado también tenemos a Kim Hye-ji interpretada por Kim Da-sung como la mejor amiga de la protagonista que estaba muy enamorada desde muy chica de Hu-yong ella en la actualidad es profesora en el colegio que asistían cuando eran chicos y es el gran alivio cómico de la serie que va a tener su propia historia romántica con un compañero de trabajo llamado Kyun Taek interpretado por Wan Sung-bin por último el otro gran alivio cómico de esta serie es el tío Guk interpretado por Choi Da-chul que es el director de la filial Roca Set y además es el tío de Hu-yong con quien tiene muchas situaciones graciosas por su desmedida expresividad es una serie que a la hora de cómo contar su historia lo hace de la forma más clásica y convencional posible no tiene mucho que podamos decir sobre ella más que usa muy bien los recursos que plantea los flashbacks se utilizan para reforzar o entender cosas que vemos en el presente cada dos o tres escenas hay varios gags de comedia intercalados con escenas tiernas en general hay un uso cómico de música instrumental como también efectos de sonido que resaltan los gestos que hacen los actores por ejemplo cuando se están mirando después también está el uso de la cámara lenta que es habitual en esos planos donde un personaje femenino está a punto de caerse y alguien la toma y luego se miran profundamente en esta serie hay mucho de eso y también creo que el montaje es lo que ayuda bastante porque da el tiempo necesario para que cada personaje se desarrolle y también por último hay que decir que utiliza mucho la pantalla dividida para mostrar acciones simultáneas en un mismo plano lo cual se utiliza para darle más dinamismo a ciertas escenas por eso rescato mucho lo bien trabajado que está el montaje porque alterna muy bien las pausas el ritmo interno y externo para mí el abrazo del destino es una de esas series reconfortantes que no es más que lo que vemos es una historia simple ideal para ver por la tarde con una merienda y que además es de corta doblación ya que la semana que viene termina y el próximo martes habrá un pequeño video para hablar de los últimos cuatro episodios así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!